Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Hoy he vuelto a grabar. No sé, es muy extraño, ha pasado como, no sé, un año, medio año desde la última vez que grabé un video. Aparte de los vlogs que estuve subiendo, que son vlogs en realidad, es un registro personal de mis últimos viajes. Pero hoy decidí que quiero retomar el canal. La verdad es que es una idea que tenía hace mucho tiempo. Y en realidad lo que quiero hacer es darle un cambio al trasfondo del canal, por decirlo así. Quiero darle un nuevo enfoque al canal y quiero alejarme un poco de la zona de belleza que todos sabemos que no era mi gran fuerte. Y quiero dedicarme a hacer videos de viajes de estilo de vida. Quiero documentar un poco lo que va a estar pasando en mi vida durante los próximos meses, al próximo año más o menos. Que se vienen cambios súper, súper, súper fuertes en mi vida y que si hay gente que en algún momento vio mis videos sabrá que a mí me gusta mucho viajar. Y los viajes son parte de este gran cambio que les estoy hablando. Así que por lo mismo hoy decidí hacer un video relacionado con viajes. Como se pueden dar cuenta por el título de abajo, hoy les traigo 5 tips para viajar de forma cómoda, de forma eficaz, de forma rápida, sin problemas. Para que esa experiencia de viaje sea agradable. Todos sabemos que viajar es muy entretenido. A mí me encanta viajar, me encanta poder conocer nuevos territorios, me encanta conocer nuevas culturas, aprender de nuevas... No sé, aprender nuevos idiomas, me gusta todo lo que tenga que ver con viajar. Pero debo reconocer que viajar no siempre es glamuroso, viajar no siempre es cómodo. Por lo tanto hoy les traigo los 5 tips que a mí personalmente me han funcionado de forma maravillosa. Así que para que este video no se haga eterno, vamos a continuar. El tip número 1 que les tengo es empacar de forma inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que cuando tenemos viajes tipo turista, hay un pasaje de ida y un pasaje de regreso, generalmente. O al menos tenemos un estimado del tiempo en el que vamos a estar fuera de nuestro hogar. Por lo tanto, mi consejo es llevar lo justo y necesario. No tienes por qué llevar 10 pares de zapatos si vas a estar una semana fuera. Fíjate bien en el tipo de clima, fíjate bien en las actividades que vas a hacer y empaca lo justo y necesario. Personalmente me gusta viajar con pocas cosas. A veces fallo en eso, pero cuando viajo no me gusta llevar 25 millones de poleras y 300 mil millones de pantalones. Además, generalmente cuando yo viajo y probablemente cuando ustedes viajan les pasa algo similar. Que cuando se están hospedando en algún lugar, generalmente tienden a moverse de un lugar a otro. Por lo tanto, tener un equipaje liviano, organizado, un equipaje que sea fácil de maniobrar, es siempre un plus. A mí me pasó el año pasado, cuando fui a Europa con mi hermana, que yo tenía un plan que no funcionó. Yo me iba a quedar un año en Europa. Por lo tanto, llevé equipaje para un año. Y antes de decidir quedarme allá, porque esta era una decisión que iba a tomar mientras estuviera moviéndome, íbamos a viajar durante un mes por distintos países. Por lo tanto, nos estábamos moviendo de un hospedaje a otro muy, muy, muy frecuentemente. Y andábamos cada una con una maleta de cabina y una maleta gigante de como 25, 26 kilos. Además de las maletas chiquititas que les digo, y nuestras mochilas. Entonces, cambiar de trenes, por ejemplo, cuando íbamos de una ciudad a otra, fue una real travesía. Y por lo mismo, empacar liviano es empacar inteligente. Tip número 2. Que esto viene de, digamos, relacionado con lo que dije anteriormente. Y es utilizar estuches, cosmetiqueros, bolsitos, como ustedes le quieran llamar, para organizar sus maletas. Aquí voy con esto. Cuando viajamos, generalmente llevamos distintos tipos de cosas. Por ejemplo, si yo llevo mi cámara, llevo mi teléfono, llevo el iPad, llevo el computador, voy a andar con cables, voy a andar con cargadores, voy a andar con memorias, voy a andar con... todo ese tipo de cosas. Entonces lo que yo hago es que lo meto todo en un estuche, o en algún cosmetiquero, o en algún bolsito. Pero lo separo por categoría. Entonces llevo una bolsita con medicamentos, por ejemplo, que son esenciales cuando tú viajas. Llevo otro bolsito con los cables. Llevo otro bolsito con mis documentos importantes, el pasaporte, la billetera, las tarjetas de crédito. Llevo otro bolsito con el maquillaje. Llevo otro bolsito con la ropa interior. Creo que ya se entiende la idea. Lo que hago entonces es que todo lo organizo con estos bolsitos. Y cuando necesito buscar algo, no tengo que revolver todo, porque sé que en X bolsitos va a estar X tipo de cosas. Así que ese es mi segundo tip. Utilizar bolsos, estuches, cosmetiqueros, carteras, como les digan, para organizar su equipaje. Tip número 3. Y esto es esencial para mí cuando voy en un aeropuerto. Y es utilizar bolsas reutilizables durante el proceso, por el paso de seguridad. A ver, ¿qué voy con esto? Cuando pasamos por seguridad, normalmente nos piden sacar electrónicos, líquidos, y me parece que es eso. Bueno, y tener pasaportes, y tener todas esas cosas. Lo que yo hago es que una vez que ya hago el check-in, envío mis maletas que van, digamos, como bodega, me deshago de ellas. Cuando voy a ingresar a seguridad, abro mi maleta de cabina, o mi bolso, o lo que lleve en el momento, y saco todos los documentos, todos los líquidos, todos los electrónicos, y los meto en una bolsita de estas como para el supermercado, que son reutilizables. Las típicas bolsitas de género que podemos encontrar en cualquier parte. Y meto todo en esa bolsita. Entonces cuando me toca pasar por la parte de seguridad, por esa como banda que se mueve, no sé cómo se llama. Esa banda en la que tú pones tu equipaje y lo pasan por el escáner y todo eso. Lo que yo hago es que dejo todo ahí. Entonces saco una bandeja para la maleta, una bandeja para la cartera, y una bandeja para todo lo otro. Doy vuelta a la bolsa de género, dejo todos los elementos ahí, y me dejo la bolsa ahí, y me despreocupo. Es mucho más rápido, no generas taco, nadie te está apurando, no tienes que estresarte con que uy se me quedó esto acá, uy se me quedó esto allá. Y lo otro que también te ayuda a ahorrar tiempo y a ahorrar estrés sobre todo, es que una vez que ya pasaron por la parte de seguridad, no tienes que preocuparte de meter todo en su lugar. Porque vas a sacar todo, lo vuelves a meter en la misma bolsita, te alejas de la parte de seguridad, y ahí puedes tomar todo el tiempo que quieras para poder organizar nuevamente tus cosas. Eso la verdad es que a mí me ha salvado mucho, yo soy una persona muy ansiosa, por lo que tener eso, ese mecanismo, me ha ahorrado mucho estrés. Así que tip número 3, utilizar bolsas reutilizables en el aeropuerto. Tip número 4, evitar bultos grandes. Aquí voy con esto, si vas a viajar en un avión por ejemplo, o en un bus, que generalmente son con espacios muy reducidos, cada centímetro y cada milímetro cuenta. Por lo tanto, evita llevar zapatos que son muy duros y grandes y que ocupan mucho espacio, o bolsos que ocupen mucho espacio. Todos sabemos que viajar no es cómodo, al menos que vayas en una clase más alta, como premium o first class, o no sé cómo se llamen. Pero primera clase básicamente, donde tienes mucho más espacio. Y aún así el espacio no es tanto, por lo que me han dicho, porque nunca he viajado a primera clase. Pero cuando vas a viajar, generalmente, generalmente, el espacio es muy reducido. Por lo tanto, siempre prioriza el espacio que le vas a dar a tus piernas. Mis viajes generalmente son largos. Y yo soy una persona pequeña. Y aún así, el espacio se me hace poco. Por lo tanto, aprendí que llevar, no sé, botas en el avión no es lo más inteligente. Y mejor, prefiero llevar zapatillas que sean más flexibles, o chalas, o algo así, que puedas simplemente meter el compartimiento que está abajo del asiento. Y dejo un espacio libre para mis piernitas. Y tip número 5 y final, que creo que esto es algo muy lógico, que es viajar con ropa y zapatos cómodos. Sobre todo, sobre todo, si vas a ir en un viaje muy largo, o en un viaje con escalas, o que tengas que cambiar de trenes, o que tengas que cambiar de cualquier tipo de transporte. Cuando te tienes que mover mucho, cuando tienes que correr de un lado para otro, cuando tienes que estar mucho rato sentado, necesitas estar cómodo. Yo amo los jeans con mi vida. Pero soy de esas personas que no puedo estar quieta por mucho rato. Yo cuando viajo en un avión, por ejemplo, que en realidad todo lo pienso más cómodo a los viajes en avión, pero también se puede aplicar a otro tipo de transporte. Cuando viajo en un avión, tiendo a moverme mucho. Subo las piernas en el asiento, las bajo, me muevo para un lado, me muevo para el otro. Todo para poder estar cómoda. Si estoy con un vestido, voy a estar mucho más pendiente de que no se vea nada, que no se suba, etc. Y si estoy con jeans, son muy tiesos. Por lo tanto, yo prefiero viajar con ropa deportiva, con leggings, con algo así que sea más flexible, que se estire, que respire. Cosa que no me sienta restringida. Además, cuando viajas por mucho tiempo, las piernas tienden a hincharse, los pies tienden a hincharse. Por lo tanto, usar algo que sea un poco más como adaptable, también es una buena idea. Y cuando estás haciendo cambios de avión o de tren o de bus, y tienes que correr de un lado a otro, de un terminal a otro, de una estación a otra, créeme, tener unos zapatos cómodos y tener ropa cómoda va a ser todo mucho más fácil, porque te vas a poder mover de forma más ágil. Así que ese es mi quinto tip, utilizar ropa y zapatos cómodos. Así que eso, gente linda, eso es todo lo que les tengo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, denle manito arriba. Está por aquí o por aquí, no sé. Si es la primera vez que ve mis videos y te gustó, por favor, suscríbete. Está en alguna parte por acá abajo. Les dejo un beso enorme a todos y cada uno de ustedes. Y les recuerdo que mis redes sociales están abajo también, con los links directos para que vayan y vean todo lo que subo en los internets. Y eso fue muy incómodo. Pero sí, mis redes sociales van a estar todas abajo. Y eso, la verdad es que no sé qué más decir. Muy extraño estar grabando nuevamente. Que eso, espero que estén súper 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 bien. Les mando un beso enorme a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video. Chau.